No hay luz. Bueno, todo esto con los chicos, ¿no? Unir y vuelta con los chicos, las chicas. Y apareció el tema de, bueno, también la no luz, también es lo que pasa cuando hay luz. Si hay luz, puede haber no luz en algún momento. Y entonces, bueno, nos quedamos con otra. A ellos les encantó y empezaron a inventar historias. Paralelamente desde música, que bueno, con Alberto, que ustedes saben que se jubiló y ahora está el profesor Gonzalo. Con él había, me contaba que experimentaban con un sonido. Bueno, no puedo explicar ese proceso porque no lo sé. Pero ahí él no está acá para explicarlo. Pero bueno, sé que de los dos lenguajes se fueron investigando la cuestión de qué pasa desde el arte, lo creativo, y qué puede inventar y qué no puede pasar cuando no hay luz. Y aparecieron, obviamente, todos los otros sentidos. Y ellos, bueno, en el teatro inventaron historias a partir de sonidos, a partir de músicas. Y si no, la experiencia que van a hacer ustedes de no ver, y percibir, y después reproducir como yo creo que era y actuado, lo que sus compañeros les habían dado ya. ¡Ay, frío! ¡Ay, qué olor a viejo! ¡Ay, qué olor a viejo! ¡Ay, qué olor a viejo! ¡Aranas tremendas! ¡Aranas tremendas! ¡Aranas! 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 ¡Ay, esto es calzado! ¡No, esto es calzado! Bueno, no importa, chungamos, vamos a recorrer. ¡Aranas! Uy, siempre hago lo mismo Me separé del grupo Azul Azul ¿Sos vos? ¡Chicos! ¡Ay, eso no es tuyo! ¿Dónde? ¡Dale, chicos! ¡Ustedes no existen! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Ay, eso no es tuyo! ¡Señor de mi ventaja! ¡No, fin de mi ventaja! ¡No! ¡No! ¡Digo! 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 ¡Tú que la estás vigilando aquí! Vamos a intentar hacerle cariñito Bueno, no sé, me voy a comer un chocolate, tengo hambre No, pero ahora lo podemos usar para poner el perro ¿Ahora podemos gozar? ¡Amico, Raúl! ¡La puerta, ya está! ¡En la puerta! ¡Nunca hay un rena en casa, es abandonada! ¡Aplausos! Gracias.